La Fueron Donde se evaporan los sueños Se dibujaron los cuatro caminos Se encienden La energía pura debe prevalecer La locura duraría más de lo que pensas Las ganas se envenenaron Hoy dibujaron los malditos pasos a seguir Pisando Desde adentro se sumergen Los sueños, las ganas de afrontar La bestia busca y grita pisando cabezas Para poder lograr subsisten Las ganas se envenenaron Hoy dibujaron los malditos pasos a seguir Las ganas se envenenaron Hoy dibujaron los malditos pasos a seguir Finalmente se cruzaron en un mundo difícil Y cambiado de fin Se repartir Hoy queman los que tocan De nuevo Sintiendo la locura sin pensar La locura sin pensar La locura sin pensar La locura sin pensar Sal Ver Que después de tanto Esperar La locura sin pensar Y la respuesta en mi cara Tu escalofuente Dejando todo Permaneciendo Abajo Escondido Sin temor Tu escalofuente Dejando todo Otros Permaneciendo Abajo Escondido Sin temor Dejando Sin temor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!